Aquí tenemos una Pan Harbor Año 2006 Sus medidas son de 28 x 57 Son 3 recámaras, 2 baños Y está cubierto el exterior de siren tipo madre Vamos a pasar al interior para checar las condiciones en las que se encuentra Y aquí nos encontramos con el área de la sala Cuenta únicamente con puro playbook Las ventanas son sencillas de pulgada Paredes en color blanco Un abanico de techo Únicamente playbook en el área de la sala Este es el área del comedor Paredes en color blanco Cuenta con piso linoleo Una barra de desayunador Cuenta con gabinetes en madera O fornica del lado superior del área de la cocina integral Su tarja es de lavamanos Una Disks washer Una estufa eléctrica Su hielera Duplex Acá del otro lado vemos que este es el área de la Lavandería Aquí cuenta con El aire acondicionado Aquí vemos también diversos muebles para el microondas Aquí pasamos a la recámara master Esta también contiene únicamente el playbook Un abanico de techo Ventanas sencillas de pulgada Aquí le damos la vuelta Y este es el área del baño Aquí vemos que cuenta con piso linoleo Lavamanos Sencillo Este es el shower Su tina tipo jacuzzi Una taza de baño Pasamos a las otras recámaras Recordando que esta es una Pan Harbor 2006 28 por 57 Y aquí vemos que Están las otras recámaras Primeramente vamos a ver el baño Que esta aquí Es el lado izquierdo Un lado humano sencillo contiene Una taza de baño Su shower Pasamos aquí Es el lado izquierdo Contiene su Playbook únicamente Ventanas sencillas de pulgada Las paredes en color blanco Pasamos a la otra recámara Únicamente también el playbook Un pedazo nada más de linoleo Paredes en color blanco Ventanas sencillas de pulgada Closet Y esto sería todo Esta fue una Pan Harbor Año 2006 Medidas de 28 por 57 13 cámaras Dos baños Espero les haya gustado Gracias 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 Gracias